Dicen que me quieres mucho, que sufres porque no te busco Que pasas la vida llorando, porque no estás conmigo mi nena Si es como dice la gente, esta noche voy a verte Y caso que fueran mentiras, tú dime que es cierto y hazme la buena Dicen que me quieres, hazme la buena, y que por mí te mueres, hazme la buena Que no vas a mentir, que no me harás sufrir Porque con tu cariño, con tu cariño soy muy feliz Hazme la buena, hazme la buena Porque si me mientes nuestro amor pa' siempre se va a destruir Hazme la buena, hazme la buena Porque si me mientes nuestro amor pa' siempre se va a destruir Dicen que quieren casarte con alguien que no te place Pero si no te contienes, porque no hables conmigo mi nena Por eso voy a buscarte, para conmigo llevarte Yo espero esta noche mi vida ya esté decidida Y hazme la buena Dicen que me quieres, hazme la buena, y que por mí te mueres, hazme la buena Que no vas a mentir, que no me harás sufrir Porque con tu cariño, con tu cariño soy muy feliz Hazme la buena, hazme la buena Porque si me mientes nuestro amor pa' siempre se va a destruir Hazme la buena, hazme la buena Porque si me mientes nuestro amor pa' siempre se va a destruir Hazme la buena, hazme la buena